Nuestra selección nacional de Taekwondo ingresó a la etapa final de su preparación para el tercer campeonato sudamericano nivel G1 que se realizará en Lima del 17 al 19 de noviembre próximo. Jorge Arenas es el entrenador de nuestro equipo y nos cuenta cómo llegarán nuestros deportistas a esta importante competencia. Hemos mejorado nosotros un poco el somatotipo o la altura de los competidores. Entonces tenemos en el equipo masculino competidores de 1,80m para arriba. Tenemos por ejemplo a Baker Barreto que pesa 54kg pero mide 1,80m. Él sacó medalla de bronce en el Open de Argentina. Otro deportista también, Braulio León, que ganó dos combates y la medalla se le queda por un punto. Pero también es un competidor que mide 1,82m. Entonces tenemos competidores altos lo cual dificulta al adversario y se ha mejorado como te estoy repitiendo el somatotipo. En este sudamericano Perú mostrará sus mejores exponentes, Luis Oblitas, Braulio León y Peter López en varones. Mientras que en damas nos representarán Belén Costa, Alexandra Ortiz y Yulisa Díez Canseco. Hemos tratado, te voy a repetir, de conformar la mejor selección en mayores. Tenemos en cadete esta chiquita que ha salido campeona ahora en México, que es Antoinette. Que ha sido campeona panamericana pero para que sea campeona panamericana ha tenido que ganarle a la campeona mundial de la categoría que ha sido la canadiense. Entonces tenemos, como te digo, un equipo joven, igual en juveniles hay muchos chicos con talento. Y lo bueno de que se ha mejorado el entrenamiento en el sentido de que se está estirando más horas. Por ejemplo, antes los juveniles y los cadetes no entrenaban todos los días. Ahora entrenan todos los días un promedio de tres horas a cuatro horas. En mayores, desde que empezó este proceso, en esta directiva se está entrenando de cinco a seis horas. Lo que antes no se entrenaba. Entonces estamos entrenando mucho, estamos con mucha humildad y mucho trabajo tratando de cambiar y revertir y buscar resultados justamente para el Perú.